La Papa Noelada es una concentración navideña motera que reúne cada año en los sitios donde se celebra a miles de moteros disfrazados de Papa Noel por una buena causa. Se reúnen juguetes, se recogen donaciones y se destinan a los niños más desfavorecidos de cada zona. Se entregan a una ONG que es elegida por el motoclub que lo organiza cada año. Este año, con la pandemia, ha complicado todo bastante y por no mencionar que algunas administraciones públicas, como por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona, ya antes de la alerta sanitaria, habían advertido que estaban totalmente en contra de esta concentración y que, si estaba en su mano, no lo autorizarían. Además, los propios motoclubs organizadores han estado valorando hasta el último momento si cambiar de sitio la concentración, al menos en Barcelona, por la oposición del Ayuntamiento, o si directamente anular, ya que en muchos sitios han considerado que reunir a miles de personas, aunque vayamos cada uno en su moto, con su casco, con medidas de seguridad, etc., no era lo más apropiado. En Cataluña, como sabéis, llevamos casi dos meses confinados los fines de semana a nivel municipal, es decir, no podemos salir de nuestro propio municipio durante los fines de semana. Entre semanas sí podemos ir a trabajar, nos podemos mover dentro de la comunidad autónoma, pero el fin de semana no podemos salir del municipio. Así que, bueno, como este fin de semana, al final, a ultimísima hora, el gobierno de la Generalitat ha decidido ampliar el confinamiento municipal a la comarca, pues algunos motoclubs han decidido organizar la papa no helada, mantenerla, pero a muy pequeñita escala, y mantenerla. En el Valle Obregat, por ejemplo, la hemos organizado hoy y éramos unas 10-12 motos. Siempre con exquisitas medidas de seguridad, con mascarilla, con distancia social, y, bueno, pues hemos hecho la papa no helada, hemos recogido, entre los que éramos, hemos recogido juguetes y los hemos depositado en un espacio que tenía destinado el al campo de Samboy, desde donde hemos salido. Y este es el vídeo de la reacción de la gente con la que nos hemos cruzado en el camino. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!